¿Qué pasó entre ustedes? En defensa propia. ¿En defensa propia? Pero según la policía dicen que tú estabas celoso. No. Que fue por motivos de celo. No. ¿Qué acercamiento tenían ustedes? ¿Cierto que eran familia? Sí. ¿Qué eran ustedes? Primo. Primo. ¿Cómo pasó todo entonces? Me querían matar. ¿Una discusión entre ustedes? Sí. ¿Pero supuestamente ustedes salieron primero de pesca junto a los dos? Hubo una discusión porque él quería ir a quemar a unos creyentes que él tenía para allá, para el campo. ¿Qué te expresó él? ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo él entonces, Ramón? Que íbamos a eso, era. ¿Qué iba? Íbamos a eso, era. Ya. Entonces, ¿cómo se produjo todo? ¿Tú le diste el disparo? Es una discusión que tuvimos. ¿Le diste el disparo esta vez? Sí. ¿De acuerdo a Sepulta? ¿Tú mismo? No. ¿Este en qué lugar fue eso entonces? A la Loma, Pampayor. A la Loma. ¿Estás en el sentido de él? ¿Perdón? ¿Estás en el sentido de cometer el derecho? ¿Cómo te sientes luego de cometer el derecho? Yo no quería hacerlo, lo hice obligado. ¿En defensa entonces? Sí. ¿Qué pasó entre ustedes? En defensa propia fue eso. ¿En defensa propia? Pero según la policía dicen que tú estabas celoso. No. ¿Que fue por motivos de celo? No. ¿Qué acercamiento tenían ustedes? ¿Cierto que eran familia? Sí. ¿Qué eran ustedes? ¿Primos? Primos. ¿Cómo pasó todo entonces? Eh, me querían matar. ¿Una discusión entre ustedes? Sí. ¿Pero supuestamente ustedes salieron primero de pesca junto a los dos? Hubo una discusión porque él quería ir a quemar a unos creyentes que él tenía para allá, para el campo. ¿Qué tal persona? ¿Qué tal dijo él? ¿Qué tal dijo él entonces? Que íbamos a eso era. ¿Qué iba? Íbamos a eso era. Ya. ¿Entonces cómo se produjo todo? ¿Tú le diste el disparo? Es una discusión que tuvimos. ¿Le diste el disparo una vez? Sí. ¿Después lo sepultaste tú mismo? No. ¿En qué lugar fue eso entonces? A La Lomba. ¿A La Lomba? ¿Estás hablando de efectiva de él? ¿Perdón? ¿Estás hablando de efectiva de cometer el derecho? ¿Cómo te sientes luego de cometer el derecho? Yo no quería hacerlo, lo hice obligado. ¿En defensa entonces? Sí. ¿Qué pasó entre ustedes? En defensa propia. ¿En defensa propia? Pero según la policía dicen que tú estabas celoso. No. Que fue por motivos de celo. No. ¿Qué acercamiento tenían ustedes? ¿Cierto que eran familia? Sí. ¿Qué eran ustedes? Primo. Primo. ¿Cómo pasó todo entonces? Me querían matar. ¿Una discusión entre ustedes? Sí. ¿Pero supuestamente ustedes salieron primero de pesca junto a los dos? Hubo una discusión porque ahí quería ir a quemar a unos carellantes que ahí tenían para allá, para el campo. ¿Qué te expresó él? ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo él entonces? Que íbamos a eso era. ¿Qué iba? Íbamos a eso era. Ya. ¿Entonces cómo se produjo todo? ¿Tú le diste el disparo? Es una discusión que tuvimos. ¿Le diste el disparo esta vez? Sí. ¿Te puedo sepultar? ¿Te fuiste tú mismo? No. ¿Este es en qué lugar fue hecho entonces? A la lomba. A la lomba. ¿Estás haciendo el sentido? ¿Perdón? ¿Estás haciendo el sentido? ¿Cómo te has hecho? ¿Cómo te sientes luego de que cometiste el hecho? Yo no quería hacerlo, lo hice obligado. ¿No te he feo ese entonces? Sí. ¿Es lo que me gusta? No. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? No.